¡Gracias! 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 Teď tu stojím vlucky v sámět co kemně nikdo nevítá. Na trávu svur kvíči ještě má ten se mnou ještě počítá. El carajo del tramo 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 ¿Cuántos días hay aquí? ¿Nos está bien? ¿Nos está bien? tengo muchos para ti que tendrán es decir ¿Cuántos días hay aquí? si vayúo, quiero encontrar una pregunta entréme en esta radio que diante es aquí la pregunta es ¿cuántos嗲 es? ¿Lo Pausec cleared hay aquí? tengo tu otra zona the amount de diamantes en el colombiano ... . ¿Viste? ¿Viste? Yo la voy a mostrar La primera . Que le ha hecho aquí Tienes, ¡Dónde la salud de la ciudad de Pivola de Chotéboří! Este es nuestro nuevo partner para este festival. Te ayudará a sufrir este festival. Y yo le daré a la ciudad de Pivola de Chotéboří. ¡Déjame! 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 ¡Quad gente! ¡Estoínhamos! ¡Apeва!!! ¡Indú מדáven! ii!!! Pequeño, ¡ambi yo parú! ¡Práqueño! ¡M words, ¿¡Kpáqueño! sedéconoce y en refle effort!! ¡V docké하게 guízlo! ¡M说es no! ¡Vá anyhow que nos trajezamos! ¡AAAA fairly grة! ! ¡CPRESATEA, NICPREGA, super paul simulation del BBJEON! ¡あの la strange chuckle, las levo de la pautas para descargar, para la belleza de la ciudad, donde se puede hacer. Tengo un pequeño levo, pero las más levoes sepiencen tarde. Están en las levoes a las levoes. Hay más levoes. Y yo te quiero preguntar, ¿quién lo desea este festival? Fudební skupina Fox. Podemos saberlo. Yo creo que sí, si no es muy claro, es un grupo de comunicación, es un grupo de comunicación, pero en general es un grupo de comunicación, así que aquí hay una explicación de la comunicación a la comunicación del CK Hestia. Yo tengo explicación de comunicación de comunicación aquí más. Ya se pude a dar una cosa, ya se pude a dar una cosa, ya se pude a dar una cosa. Tad, chátele, ya se pude a dar una cosa. Ya se pude a dar una cosa. ¿Cuál es el año, por qué? ¿Cuál es el año? ¡Suscríbete! A zeptám se vás na další otázku. Která kapela vystupovala teď naposled? Já jsem přišla před projekto. Ježiš, takže nevíte. No to nevadí, ale stejně vám dám tady poukázku. 100 Kč, cestovní kacovář CK Hespia. Tak, a poslední dáreček. Tady vysypu z té taštičky. Počkejte, co se mi to trošku podaří. Já si tu taštičku odložím, protože budeme potřebovat ještě na další vstup. Až půjdeme zase po kapele, která dohraje, která se nám tam teďka připravuje, tak budeme mít další vstup. Máme tam spoustu dárků ještě. Je toho plný auto, takže nikdo nespěchejte domů, protože ty nejlepší dárky budou až ke konci. Přátelé, a je tady... Taška to není, ale taková asi plážová lehátka. Toto se vám může hodit. Kdo chodíte se plážovat, letnit, opalovat, takže tam naproti je nudistická pláž. Můžete to hnedka zítra prubnout, hnedka zítra vyzkoušet, jak se na tom leží. Samozřejmě nezanechává to žádné otisky, ani ta modrá barva nepouští. A myslím si, že bylo by dobré teďka položit nějakou další otázku. A teď mě zrovna nenapadá, co bych se zeptal. Ale já si myslím, vidím ta mladanka, který mi určitě pomůže. Co, Danečku, jaká otázka by mohla teďka platit na diváky? Co se zeptáme? Napadáte něco? Veče přehaješ? Záludní hoj. A vidíš, tady není špatný játla. Dobře, takže už jsme se dovolili, teďka mám tady otázku. A já vidím tady slečnu, takže to hnedka byl mu tady zkraje. Já se vás zeptám. Nečervenejte se. Vy jste celá červená, růžová teda. Jaký je rozdíl mezi basou a houslemi? Slečna říká, já nevím, jestli jste to slyšeli, housle prejhrajou úplně jinak. To víme všichni, ale zkuste ještě něco jiného. Housle jsou smyčcový nástroj. A co basa? Kde jsou basáci? No, basáci jsou taky, taky se smyčcem, že jo? Kontrabas jsem myslel, jo? Jasně, slečna neví, ale my ji napovíme. Nebo ta nápol videu už tady zazněla od basáka, který nemá kontrabas. Takže jemu se to stát nemůže, ale rozdíl mezi houslemi a basou je takový, že basa díl hoří. Takže je to vaše potlesk pro slečnu. Tak, panové, jak jsme na tom? Tak, panové. Tak, panové. Tak, panové. Tak, panové. Tak, panový krvál, když mě odešla a já se všemu spám. Cuando me salió a yo a todo me llamo ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? El horario 98 Buena respuesta Así que tenemos aquí el horario Bueno, es bueno ver qué hay En este horario No, nadie se sabe No, no, no sabemos Aquí hay algunas cosas Y... El horario El horario El horario El horario ¿Qué es? ¿Es el horario? ¿Es el horario? Es el horario ¿No? No, no sé qué es el horario ¿Cuál es el horario? ¿No? ¿No sé qué es el horario? Vamos a ver No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a preguntar ¿Qué es el horario? ¿Cuál es el horario? Todo sepa, ¿cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el horario? No, 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 no No, 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 no está en el sitio, ¿verdad? No sí, no, no está en el sitio. No está en el sitio. Bueno, ya no está en el sitio, así que si lo haces, lo haces. Así que si hay 2, 3 bancas. Y tienes que ir. Así que vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Pero? ¿Quién será el mejor? ¡Gordwén! ¡Poste de la piscina! ¡A ver! Así que le damos un documento de la piscina. ¡No se pide! ¡Pues 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 pide! México Cine Cine ¡Su pide! ¡Pues pide! ¡Pues pide! ¡Muna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!